La hora de cambiar de aire Volverme loco por primera vez Sé que algunas cosas si te van Deja contundar una vez Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Volver a empezar Les quiero contigo sentir Volver a empezar Pecero, no hay vuestro día Decídelo, decídelo Volver a empezar Pecero, cumplido sin ti Volver a empezar Pecero, no hay vuestro día Volver a empezar Pecero, contigo sí Volver a empezar Pecero, no hay vuestro día Volver a empezar Pecero, contigo sí Volver a empezar Pecero, no hay vuestro día Decídelo, decídelo Volver a empezar Pecero, cumplido sin ti Volver a empezar Pecero, no hay vuestro día ¡Vamos! 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 Ya no sé si me hubieras pensado y pretendes que te abrace como la primera vez Fuiste tú, la lona de mi piel, has seguido mis actores y has robado el ayer ¿Quién me trató mi ser? ¿Qué me has hecho daño y no lo quiero ver? Podemos verlo ahora